¡Hola! Hoy vamos a comenzar un tutorial muy divertido. Vamos a hacer un paisaje completo. En la primera parte veremos cómo hacer las líneas fundamentales y cómo plantear nuestro dibujo y cómo hacer un proyecto. En la segunda parte veremos cómo darle sombras, cómo darle luces, cómo darle color, lo que es el trabajo más duro de la obra. Y en la tercera parte veremos la parte fundamental, que es dejar nuestro trabajo terminado y perfecto, o lo que nosotros consideramos perfecto. Bien, comencemos. Lo primero que debemos plantearnos es qué queremos dibujar. En este caso ya lo sabemos, queremos pintar un paisaje. Y queremos dar la sensación, yo en este caso quiero dar una sensación de lejanía, de que vemos algo que está muy lejos y algo que está muy cerca. ¿Cómo voy a conseguir esto? Pues poniendo cosas aquí en primer plano y cosas lejos, cosas en otro plano distinto, siguiendo una línea visual. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser trazar lo que es la línea del horizonte. En este caso va a ser una línea un poco elevada, aquí al final. Bien, así ya tengo muy claro qué es la parte que yo veo. Digamos que en el horizonte esta sería la altura de mis ojos. Bien, ahora voy a hacer por delante del horizonte lo que es una colina. y a esta la vamos a seguir con otra pequeña colina. Y a esta con otra. Y ahora es cuando voy a hacer una cosita, que es esta línea de aquí, que ya la tapa la colina, la voy a borrar, la borro. Y ya está. De momento ya tengo el paisaje. Ya nos podemos ir. No, no nos podemos ir. Tenemos que continuar. ¿Dónde vamos a poner el primer plano? Pues aquí. Aquí quiero poner yo ahora algo. Esto lo vamos a cubrir luego de hojas. Y por aquí pues alguna que otra nube. Porque esto va a ser el cielo. Esto van a ser árboles. Me apetece que sean árboles. Esa es otra cosa. En un dibujo, el dueño y señor del dibujo es el que lo dibuja. Y por tanto, podéis poner lo que queráis y donde queráis. Y aquí al fondo quiero poner unas pequeñas montañitas. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos una visual en la que aquí está ya el primer plano. Primero. Segundo. Tercero. Hasta llegar al infinito. Ah, vale. Vosotros diréis. Estos son solo líneas. Aquí no se ve nada. No tengo claro que haya ningún tipo de distancia. Solo hay un montón de líneas. Parecen las aulas del mar. No sé lo que es esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues poniendo objetos que nuestro cerebro reconozca como reales. Por ejemplo. En el primer plano quiero poner un árbol. Un árbol con la técnica que hemos aprendido el otro día. Aunque sea un poquito más... Un poquito. Bien. He hecho la primera línea, como os indiqué. Y ahora otra línea. Bien. Como veis paso por encima de las líneas que habíamos dibujado anteriormente. Y abro, como aprendimos a hacer en el primer tutorial, nuestra V. Para que podamos ver lo que estamos haciendo, vamos a empezar a borrar líneas. Borramos esta línea de aquí, que no se puede ver porque habría una rama delante. Esta línea de aquí. Esta otra de aquí. Bien. Ya la tenemos. Bien. Tendríamos nuestras primeras dos ramas. A estas ramas le vamos a sacar, como ya dijimos, otras ramas. Esta técnica sé que os la sabéis. Sé que habéis visto el vídeo. Y si no, no pasa nada. Está ahí en el canal y podéis verlo cuando queráis. Bien. Este es el primer esbozo. No me voy a parar en detalles, como siempre. Aunque a este árbol luego le vamos a poner hojas. Le vamos a poner una copa. Muy bonita todo lo que va a ser esta zona de aquí. Voy a delimitar un poco, aunque luego no va a ser exactamente así, pero quiero irlo delimitando para que se vea lo que vamos a ver y lo que no. Por tanto, estas líneas del horizonte, como las va a tapar la copa de árbol, también las vamos a retirar. ¿De acuerdo? No del todo, para tenerlas como referencia, pero las vamos a retirar. Bien. Ya tenemos un primer plano. Tenemos un arbolito que se ve aquí. Y un montón de líneas. Sigue pareciendo las horas de un mar. Aquí no vemos nada. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí, que estaría un poco más abajo, otro árbol. En este caso voy a hacer un árbol de estos que tienen todo copa y que son más bajitos. Igual. Como os dije, curvas, 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 curvas. Nada de sofisticaciones de momento, ¿eh? Y como estamos arriba, la parte del tronco van a ser estas dos simples rayitas, porque no vemos nada más. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a hacer lo mismo. Borramos las líneas del horizonte para poder ir viendo lo que hacemos. Y así estar seguros de si lo que estamos haciendo nos gusta o queremos cambiarlo. Por supuesto, el uso de la goma de borrar, como siempre, es libre. Podéis utilizarla tanto como queráis. Bien. Bueno, ya tenemos un arbolito un poco más lejos. Hasta aquí correcto, pero seguimos igual. Sí, aquí se ve un poquito, pero no se ve tampoco mucha distancia. Vamos a poner un árbol un poco más lejos. Esta vez, un árbol raro. Quiero que sea un árbol un poco raro. Así. Pequeñito. Que tape un poco esto. Así. Bien. Así, un árbol extraño de estos que hay en el campo a veces. ¿Veis? Es más pequeño. Todavía no parece un árbol porque no le hemos dado sombras, porque no hemos definido nada, pero es un árbol en definitiva. Bien. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Y hasta aquí ya no haríamos más árbolitos, porque luego todo esto de aquí, toda esta zona de aquí, la vamos a rellenar de lo que vamos a sugerir que son árboles en la lejanía. Esta zona y, por ejemplo, un poquito más por aquí para que suba un poco. Bien. Luego esta zona van a ser como unas praderas y aquí a lo lejos unos paisajes. Y aquí haremos el cielo. De acuerdo. Hasta aquí sería el planteamiento de la distribución. Nuestra vista iría siguiendo inconscientemente este camino. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Nos falta algo fundamental. Necesitamos saber algo muy, muy importante. ¿De dónde va a venir la luz? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir las sombras para poder darle volumen? Bien. En este caso me lo voy a inventar. Voy a pensar que por aquí, más o menos, esto es el sol. Así, como si fuese el sol que dibujábamos en el cole. Luego lo borraremos, evidentemente. Entonces la luz tiene que seguir esta dirección. ¿De acuerdo? Y nos va a ser fundamental ¿para qué? Para darle sombras a las colinas. Para darle sombras a nuestros árboles. Bien. Ahora solo lo estoy sugiriendo. Esto es el esbozo. No estamos haciendo el dibujo. Para decidir hacia dónde va la sombra de nuestros árboles. Y así darle una sensación de realidad y de coherencia a nuestro dibujo. Como veis poco a poco y de la manera más tonta va adquiriendo un aspecto más de lo que es un paisaje. Bien. Pues hasta aquí llegaría la primera parte de nuestro dibujo. Hemos planteado el dibujo. Hemos planteado la línea visual, un objeto más grande, mediano, pequeño y luego el fondo. Ahora vamos a meternos directamente con la segunda parte. No puedes ver el dibujo. Gracias.